Cuando me fui para el norte, me fui para estar mejor En busca de trabajo, pero desilusión Cuando llegué a San Francisco, nadie me vendió la mano Esos norteamericanos carecen de amor Luego me fui para Los Ángeles, ahí nunca sale el sol Es bonito, no lo niego, pero hay muchísimo smog Y por si fuera poquito, tienes otro gran problema Tienes que andarte cuidando siempre de la migración Luego me fui para Arizona, donde asiento el calor Ahí cualquiera se muere de una deshidratación Luego me fui para Texas, que es un poquito mejor Pero en cualquier parte encuentras mucha discriminación Total que no haya trabajo y sin papel es peor Si los que son residentes no consiguen menos Yo mejor me vine pa' mi tierra, mi pueblito sin solzán He comprendido que en todito más bonito en Michoacán Ahora trabajo en el campo, trabajo en el sol a sol Y ahora estoy con mi familia y cada vez mucho mejor Oro a Dios gringos de leoneros, buenos palas de razón Ellos creen que Dios es blanco Y es más moreno que yo